Música Son las 7 y 16 de la mañana Buenos días a todos los amigos, amigas, vecinos y vecinas de Lima Que se nos unen recién esta mañana lluviosa en nuestra ciudad Bueno, de Garúa, digamos, en nuestra ciudad Estamos conversando con el doctor José Quiñones Acerca de este impulso que se viene dando desde la gestión municipal A través del CISOL a los centros médicos municipales Una serie de establecimientos que existían hace muchos años En diversas partes, sobre todo en las partes más pobres de la ciudad En nuestra ciudad Y que se están reactivando Y entonces ahí van a ver las especialidades básicas Los equipos mínimos que se requieren para detectar algún tipo de problemas de salud Y bueno, esto va a dinamizar el acceso a salud Que es finalmente lo que se busca para contribuir al sistema mismo Doctor Quiñones, cuéntanos un poquito más entonces De cómo están viendo y cuándo se tomó la decisión Porque esto ya está Aquí vemos las imágenes Donde la alcaldesa Susana Villarán ha participado esta semana En la reinauguración, digamos, del centro Las Violetas ¿Cómo así? Las Violetas, sí, justamente En Independencia Ya están, ¿desde cuándo han comenzado a funcionar? ¿Esta foto de cuándo es? Sí, bueno, nosotros hemos empezado a relanzar estos establecimientos Digamos, hacer el trabajo de potenciación de hace aproximadamente un mes Pero como comprenderás, lleva su tiempo el hacer este El trabajo de la infraestructura El mejoramiento de la infraestructura Contratar los profesionales Instalar los sistemas Entonces nos ha llevado cierto tiempo En realidad tenemos ya algunos meses en la parte preparatoria Pero en el transcurso de esta semana El día 19 Hemos hecho el lanzamiento con la participación de la alcaldesa Y en realidad hay que entenderlo no como un punto de llegada Esta no es la culminación de un proceso de cambio Es más bien el primer peldaño de ese proceso Porque el rescatar los centros médicos El primer paso es la infraestructura y el nuevo equipamiento Pero el segundo paso tiene que ser El lograr que la comunidad participe Y sea copartícipe de un proceso De gestión de la salud a nivel territorial Eso suena muy interesante ¿Cómo es? Porque justamente siempre sale La idea es que nosotros no apostamos Desde la visión de la alcaldesa Susana Villarán Por una salud netamente recuperativa Sino que el trabajo por la salud de la población Debe ser promover la vida sana de las personas La práctica de hábitos saludables De ambientes saludables Los vecinos se quejaban el otro día De que oye que bonito está el centro médico Pero que pena que a una cuadra Hay un mercado y botadero de basura Hay un sitio donde hay cantinas Y la gente se orina en la calle La verdad de que estamos hablando ¿No es cierto? Entonces estamos promoviendo nosotros Que una alianza entre el centro Y la comunidad Y los municipios distritales Podamos comprometer a toda la comunidad Para mejorar ese ambiente Hacer que se practique deporte Que la gente camine cada día más Que no haga una vida sedentaria Entonces todo eso apunta a lo mismo A que los hospitales tengan menos enfermos que atender Y se descongestionen los sistemas de salud Centros de salud Establecimientos de salud Como focos de irradiación De mejores relaciones sociales Finalmente es de lo que se trata Porque la presencia de los centros de salud A nivel del país En presencia del Estado Es la segunda después de los colegios Así es Hay creo que 25.000 colegios Y solo del Ministerio de Salud Hay casi ya 8.000 establecimientos Entonces Y estos establecimientos están En casi todas las partes del país Y si se convierten Como señala el doctor Quiñones No solo en atención de la enfermedad Que es necesario atenderla Cuando se presenta Sino en focos en los cuales Se relaciona con la comunidad Se hace campaña de prevención De información Etcétera, etcétera Entonces hay una potencialidad ahí Que si se impulsara Como en otros países Las cosas comenzarían a cambiar Poco a poco Pero para bien de la comunidad Finalmente Y eso se ha hecho en otras partes del mundo Por supuesto Hay muchas experiencias ya en el país De por ejemplo Promover el tema de los barrios saludables Las ciudades saludables Nosotros estamos avanzando en ese camino Sin usar la etiqueta Porque muchas veces empieza la discusión De quién es el padre Quién es la madre De tal propuesta Y creo que eso es lo que menos importa La alcaldesa de Lima Nos ha dado un excelente ejemplo Que desde la municipalidad De Lima Sin muchos aspavientos Se ha habilitado La avenida Arequipa Para hacer ciclismo Para hacer caminatas Se promueven los barrios Las caminatas Se ha costado también Porque muchos transportistas Han estado fastidiados Pero no Así es Y así es En las principales ciudades del mundo Hay por lo menos un día En que las pistas Se destinan a el uso Recreativo Deportivo Etcétera Porque eso es salud O sea La salud es un concepto Muy amplio Que tiene que ver Con seguridad Ciudadana Que tiene que ver Con deporte Que tiene que ver Con hábitos saludables Y lógicamente Un aspecto De todo eso Son los servicios Recuperativos De la salud Pero si nos quedamos Solamente en lo recuperativo Resulta que los servicios De salud Vienen a ser un monumento A la enfermedad La enfermología La enfermología Entonces ese es un problema Exacto Y el ministerio de salud Es justamente El ministerio de salud No el ministerio De la atención De la enfermedad Eso es quizá Lo que Es el cambio paradigmático Más grande Que tenemos que asumir Como gobiernos Y como sociedad También El día que eso Ingrese Verdaderamente A nuestras conciencias Entonces El sistema de salud Se va a convertir En una de las principales Herramientas Para cambiar El país Eso sí La potencialidad De los sistemas de salud Es gigante Doctor Acá yo veo Que se está poniendo Énfasis En los pacientes Del CIS Por las zonas Donde están ubicados Estos centros médicos Municipales Van a tener más afluencia De pacientes del CIS Eso ya se está comprobando En la realidad Sí A ver Nosotros Hemos empezado El convenio Con el CIS A partir de septiembre Del año 2012 Y este La curva va ascendiendo Paulatinamente Tanto en los hospitales De Lima Como en provincias La demanda Cada vez Es mucho más grande Porque los pacientes CIS Tienen ahora Donde elegir Entonces El paciente Sí Puede ahora Elegir Inclusive Ir a salud En algunos sitios Ir a los establecimientos Del minsa O ir a CISOL Y eso es bueno Porque obliga A las instituciones A mejorar Entonces Todos ahora Están preocupados De tener centros Atractivos De atender mejor De atender más rápido Y creo que eso Es muy bueno Para que mejore La calidad de atención Para los pacientes Entonces Estamos muy orgullosos De ser parte De ese proceso Que promueve Que las instituciones También se vayan Reformateando Actualizando Mejorando Y en el caso De los centros médicos Municipales Que están muy cerca A los sitios De extrema pobreza La gente Que se había alejado De los establecimientos Porque preferían irse Directo al hospital Para que ahí Tienen rayos X Tienen especialistas Ahora están A una cuadra De su casa Y prefieren Ir al establecimiento Muy bien Que interesante Todo esto Que viene sucediendo Y en relación Al CISI Justamente Hemos brindado Las informaciones Aquí en el programa Acerca de Como en Chiclayo ¿No es cierto? Está andando Y en Cusco Que el hospital Del CISOL También ha adquirido Una nueva infraestructura ¿No? Si En el caso De Cusco Es un tema Sumamente interesante Porque la oferta De salud Está muy limitada Sobre todo En este momento Y lo va a estar Durante dos años Porque el Ministerio De Salud Está construyendo Un nuevo hospital Lorena Entonces Este Ha destruido El hospital anterior Que había Que era muy viejo Que necesitaba ser cambiado En la práctica No hay hospital No hay hospital Entonces han implementado Un hospital de contingencia Itinerante Parecido a los de A los de CISOL Pero mucho más pequeño Y con muy poca capacidad De atención Entonces hay una gran cantidad De población Que está recurriendo Al hospital de solidaridad Del Cusco Entonces ha llegado El momento preciso Sí Lo gracioso Es que nosotros Hemos comprado Una clínica Un local moderno Para mudarnos Y ahora en vez de mudarnos Vamos a tener que operar Con los dos Porque no nos alcanzamos ¿No? Hasta que por lo menos La oferta del minsa Se estabilice Eso pasará pues En un año y medio O dos años Y luego ya nosotros Podamos solamente Trabajar con el público Que vamos a tener De manera definitiva ¿No? Miren que interesante Estas cosas que suceden ¿No? Que a veces no No se conocen Pero en Cusco Justamente Coincide ¿No? Con la remodelación Del hospital Lorena Esta aparición De el CISOL ¿Qué otras ventajas Doctor Quiñones Van a tener Los vecinos De esta zona? Bueno Uno es la accesibilidad Que está de manera Inmediata El otro es que bueno En relación a los costos Si son del CIS No pagan nada Y si son de Usuarios Que no tienen seguro Bueno Son los precios De las consultas Como son en todos Los hospitales Solidaridad ¿Así es? Sí Efectivamente Los costos Son los mismos Este Pero también También estamos dando Un paso más importante Debemos reconocer Que el CIS Ha sido Digamos Muy generoso Para darnos Facilidades En que podamos Entrar en este sistema Y hay una etapa Que no habíamos Nosotros podido Iniciar Que era Cerrar el círculo De la atención Con la entrega De medicamentos Genéricos A los pacientes Porque el manejo De medicamentos Requiere una serie De pasos Una serie De mecanismos Que lo complejiza Un poco Sin embargo Ya en las coordinaciones Con el doctor Pedro Grillo Y su equipo Hemos definido Que a partir Del primero De julio Estamos nosotros Entrando ya En nuestros hospitales A cerrar En el círculo No solamente De diagnóstico Atención Sino también De entrega De medicamentos Genéricos Pero el día 19 Que hemos lanzado El centro médico Las violetas Lo hemos lanzado Este Ya con medicamentos Entonces ya es Entrar también En una nueva etapa En la cual vamos a ir Paulatinamente Pero Vamos a ir cerrando Todas las etapas De este Gran compromiso De cambio En el servicio De salud Y que hay toda Una discusión Ahorita En el país En relación A esto Hay propuestas Que se están discutiendo Sobre la reforma Del sector salud Etcétera Etcétera Y justamente Por ello El desarrollo Del CISOL Entra A engranar En toda Esta discusión Vamos a hacer La pausa central De salud Para todos Del día De hoy Sábado 22 De junio Del 2013 Estamos conversando Sobre los Centros médicos Municipales Pero también Sobre varios aspectos Más relacionados Al sistema De salud De la Municipalidad De Lima Con el doctor José Quiñones Director de Servicio De Salud Del CISOL Con el cual Vamos a seguir Conversando Más adelante Volvemos en un par De minutos Más adelante Más adelante Más adelante ¡Gracias!